No Como que no pa' Como que no pa' Me acuerdo que tu eras de mi tropa Como que no que Como que no eh Como que no wey No Yo sigo rifando donde quiera que me paro Sin ningún paro lo daño y lo reparo Ey Llegó el técnico que se volvió rudo Jugándole a la vida sacándole jugo Me da limones Compongo las canciones Yo solo me doy grasa No necesito dejo ovaciones En corto si quiero me preparo canciones Yo sigo rifando donde se pare en mis talones Sigo No me importa nunca en donde ande amigo Yo sigo mi destino Dinos Donde andas y te diré quien eres Y dime que prefieres los placeres Quien no Guache Pásenle muchacho Seguimos quemando y donde quiera la hogacho Las lineas mas adictivas que coca Seguimos Seguimos dándole y esto suena bien cabello Bombas explotan dentro de mi cabeza Hoy solo yo las hago y se me sube la cerveza La que me pesa compa, la que me pesa Siempre tan fría pero siempre ahí en la mesa La que me pesa compa, la que me besa Desde que se marcho de aquí esa princesa No pasa nada, tu pensabas que yo iba en picada Pero mi mente sigue obsesionada Por te queda bombo caja me relaja La mente por eso nunca se aleja No te asemejas compa, no te asemejas Cuando hay pedos y de tu tropa te alejas No te asemejas compa, no te asemejas Te sientes frio y luego, luego te quejas No te asemejas compa, no te asemejas Si todo esto te lo regalo, tu te naces Vives, mueres, hey que paso mis huelles Me subo al tren en vez que me atropelle Fuerte como Popeye Ya fume mi espinaca chamaca Lleguéle en breve y ojo Que ando bien rojo Traigo calibre y también traigo antojo Simón ando flojo Cuando sienta frío venga se que aquí la rojo Como que no pa, como que no pa Seguimos metiéndole y no tenemos tropa Como que no pa, como que no pa Si este rap donde quiera tu lo tropas Como que no pa, como que no pa Me acuerdo que tu eras de mi tropa Como que no pa, como que no, hey Como que no, hey, como que no, hey Nooo